A continuación en TV Revista Dominical de HCH Noticias le presentamos Emergencia en Ciguatepeque, delitos ambientales que se están realizando en las diferentes fuentes de agua que abastecen a miles de familias en la ciudad de Ciguatepeque El ejército del primer batallón de ingenieros está dispuesto a tomar cartas en el asunto A continuación, entrevista con el coronel encargado del primer batallón de ingenieros Coronel Carlos Efraín Aguiral del primer batallón de ingenieros de Ciguatepeque Impresionante lo que se ha observado en las orillas de la cuenca de Guaratoro, destrucción forestal Es así Ricardo, hoy pudimos tener la oportunidad de ver como algunos pobladores han llegado a talar demasiado bosque, un aproximado de unas 5 hectáreas pudimos constatar que han sido taladas en la microcuenca de Guaratoro y es por ello que hay una preocupación de las instituciones encargadas de este tema para ver cómo podemos llevar a cabo ya acciones inmediatas y no permitir que se siga avanzando con esa tala porque esto va a venir a crear consecuencias para la sociedad de Ciguatepeque ya que es una microcuenca que le abastece agua a cierta parte de la ciudad de Ciguatepeque ¿Se pudo observar que hay una significativa cantidad de pinos también que están marcados ya para ser derribados? Pudimos constatarlo en esta mañana que vienen y muchas personas lo que hacen inicialmente es empezar a talarlos los dejan y cuando el pino ya se seca entonces aprovechan y manifiestan que es que el pino tiene una enfermedad o que ese árbol está seco pero hoy pudimos constatarlo que sí, lo que han hecho es marcarlos pero es para más que todo para que se vaya secando el árbol y eso va avanzando y yo creo que deben de hacerle un alto ya y entonces vamos a elevar esta situación que hoy vivimos allá en esa área vamos a elevarlo a las autoridades correspondientes a fin de solicitar una autorización y establecer algún puesto y realizar los patrullajes correspondientes en ese sector Con este informe sobre la tala de los bosques en Ciguatepeque y la reacción por parte de las Fuerzas Armadas retornamos a estudios de HCH Televisión Digital les informó Ricardo Castro